Primero las damas. Entramos. Coronel Henry Mauricio López Cano, comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional. Bueno, esto fue realmente un trabajo especial, importante, fue una liberación por presión. Gracias a Dios, desde el primer día que conocimos el evento, dispusimos de toda la capacidad de nuestro Ejército Nacional, con el GAULA Militar, con el CTI de la Fiscalía y con el Batallón de Inteligencia Militar Número 3, quienes de una vez con su profesionalismo, sus equipos técnicos, iniciaron a generar las investigaciones correspondientes para poder dar con el paradero de la señorita Natalia Salazar. Empezamos a encontrar evidencias, como al otro día que fue el encuentro del vehículo, encontramos el vehículo, lo cual desde ahí también comenzamos nosotros a generar unas buenas líneas de acción para poder día a día mantener el contacto permanente con los captores, para que ellos en su momento nos pudieran dar una evidencia de que ella estaba viva en su momento. Bueno, la sorpresa no fue que estaba desaparecida y no secuestrada. Pues bueno, básicamente sí, prácticamente estaba secuestrada, ¿cierto? Y por eso nosotros dentro del proceso siempre quisimos mantener el contacto con los captores, porque para nosotros en este momento prevalece la vida de la persona, y ya entendiendo este proceso, pues tenemos que generar un proceso diferente para estas situaciones. Bueno, sí, coronel, ¿en algún momento se presentó contacto con los factores? ¿Es sobre un tema negociado o un tema de presión por parte de la inteligencia del lado militar? Es un tema de presión. Esto, desde el primer momento ellos sintieron que nosotros acudimos de una vez a nuestras capacidades militares y exigimos a ellos de que tenían que darnos credibilidad y que Natalia estaba, pues, obviamente viva. Entonces, el contacto con ellos fue permanente. Era la exigencia que estaba haciendo el CTI, que estaba haciendo el comandante del GAULA, y pues para nosotros era una tranquilidad, y eso, pues, nos ayudaba también para nosotros seguir trabajando todos los días en buscar más evidencias y buscar unas líneas que nos llevaran, pues, a saber dónde posiblemente podía estar ella. ¿En esa prueba de supervivencia, entonces, cuando exigen los 90 mil euros para dejarla libre? Bueno, ellos en su momento exigen eso, 90 mil euros, ¿cierto?, y, pues, nosotros tenemos contacto con las familias para hablar de la situación, pero ellos obviamente, pues, manifiestan que no saben de dónde o cómo van a ser porque no tienen la capacidad en su momento, y, pues, es donde se entra a hablar con ellos el porqué de esta exigencia, y eso, pues, también es materia de investigación para lo que viene, que será una segunda fase donde posiblemente, pues, tendremos algunas capturas con respecto a esta situación. Coronel, ¿cuál fue el punto clave para el rescate de la señorita Natalia Salazar, que fue determinante? Fue una liberación por presión, sí, es una liberación por presión. Lo clave aquí es que desde el primer momento, desde el día lunes 17 de agosto prácticamente que fuimos enterados, nosotros colocamos todas las capacidades de nuestras fuerzas militares, de nuestro GAULA, los investigadores del CTI, los medios técnicos, la clave está en que hubo celeridad en el proceso, hubo contacto permanente con los captores, y eso, pues, a nosotros nos da tranquilidad y nos servía para seguir trabajando estas líneas de acción. ¿Esto es materia de investigación, todo esto está en un proceso de investigación, y, pues, seguramente en su momento, pues, tendremos otros comentarios que hacer al respecto. ¿Una delincuencia bien organizada porque la cambian del vehículo donde ella viajaba, se la llevan en otro, estaban armados, la tuvieron en cautiverio, la cuidaron, le dieron alimentación? Es decir, ¿está identificada esta bata? Bueno, no es en este momento en Cali saber de que no existe este tipo de demandas que son profesionales en este tipo de situaciones. Natalia nos comenta, pues, afortunadamente la trataron muy bien, pero hay un dato especial ahí también, de que, pues, al parecer, la primera vez que estaban con una dama o una mujer en esta situación, por eso es la presión que ejercemos contra ellos, y ellos sintieron de que no habían estado, no habían tenido una mujer en este tipo de situaciones, y por eso, pues, sintieron de que ya no aguantaban más y, por ende, pues, se da esta liberación. Coronel, ¿cómo fueron los detalles? ¿En qué barrio lo liberaron a ETA para poder abordar el taxi y llegar hasta su casa? Bueno, también, por reserva, yo guardo el nombre del barrio porque, vuelvo y repito, tenemos unos trabajos más adelante que hacer y, pues, obviamente, son barrios populares lo que le puedo decir a usted. ¿Oriente de Cali? Barrios populares. Perfecto, mi coronel. ¿Y a qué hora fue la liberación y a quién llegó a su casa ella, mi coronel? Bueno, eso fue anoche, prácticamente, eso a las diez de la noche. Diez de la noche. Diez de la noche supimos y, obviamente, estábamos con todo nuestro despliegue para evitar una situación posterior que nos tuviéramos que lamentar, y afortunadamente, pues, todo salió muy bien. Sí, van a acabar la noche.